Sos rara, impredecible, a veces no sé quién sos Tu cara no dice nada y dice tanto de voz Ni amigas, ni enemigas, ni un perro que alimentar Expareja entre las rejas, familia disfuncional Tienes mariposas disecadas contra la pared El barcón cerrado, flores muertas de hace un mes Siempre fuiste rara Extraña como una araña en busca de algún cien pies Te dicen diez veces todo y entiendes todo al revés A veces a medianoche despierto y ahí estás Sentada y muy callada mirándome a inspirar Tienes todo en cajas de cartón que nunca abrís No puedo llevarte a ninguna fiesta Te dormís y siempre fuiste rara Tienes todo en cajas de cartón que nunca abrís Sos rara, usas la ropa, tres talles, menos o dos Jodida, con la comida, mordisqueas como un ratón Sensible, impredecible, yo nunca te veo venir No entiendo, como sabiendo, te sigo queriendo así Tienes muchas puertas que yo nunca quise abrir Yo sé que sos rara, pero vos sos para mí Sos mi amada Nunca quisiste nada de mí 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 Nunca quisiste nada de mí